El atacante de los rayados Maxi Mesa habló en rueda de prensa previa al entrenamiento en el barrial donde destacó la labor de los canteranos y resaltó que el club cada año se traza como meta alcanzar el título de liga por eso la exigencia de dar el máximo en cada entrenamiento. En los amistosos también se vio cosas muy buenas, muchos chicos también que han marcado sus primeros goles entonces creo que ha sido muy positiva esta pretemporada, entonces tenemos que tratar de coronarlo el semestre que viene con algún título, lo necesitamos también como grupo porque uno trabaja para eso, se esfuerza día a día para conseguir ese objetivo entonces ojalá se nos pueda dar el semestre que viene.